tengo poder dormir tranquilo con yo cuando te explotemos cuando te explotemos ojalá que se pegue esa partecita y esa partecita se tiene que pegar por lo menos el ticto vaya bienvenido mi gente gracias de nuevo por estar en mi canal mi nombre es carlos hoy le traigo una nueva vídeo reacción bueno mi gente hoy le traigo una nueva vibración esta vibración viene siendo de cello shack cuando te explote es el título del título de la canción supuestamente es una tiradera para el lápiz consciente no lo creo pero sé que seguro le tiro una puya pero no creo que sea para el lápiz consciente pero por lo que se fue virar supuestamente una tiradera para el lápiz consciente sería como una tiradera ya como de un solo lado entiende porque yo no veo que el lápiz consciente le responde nada como que lo ignora siempre aunque le tira su pollita así pero no dije que le hace una tiradera vamos a ver si le tienen esto ok vamos a ver que no trae cello shack cuando te explote antes de empezar la vídeo reacción mi gente se asegura de suscribirte a mi canal darle like también activa la campanita de notificaciones sígueme en instagram dominicano ya dominicano y ya y le quiero agradecer pero muchísimo a todos los que me siguen a todos los que me siguen en este canal ya llegamos a los mil suscriptores yo sé que no suena mucho pero si ustedes saben de este de youtube a los mil suscriptores que le empiezan a pagar a la gente entiende eso ya llegamos a los mil suscriptores y cuatro mil horas de vista ya ustedes saben eso gracias a ustedes por suscribirse a mi canal ya van a empezar me dámelo chelito así que vamos a ver cuando nos llegan oye con cinco pesos cinco dólares que me llegue cinco pesos que me llegue yo voy a estar feliz porque yo lo estoy haciendo porque me gusta la valoración y vaina no era de que me estaban pagando ya tú sabes y nada vamos a darle entonces allá mismo en san francisco el tipo de la capital va a pisarte la cabeza con estos malditos no hay que se unan al diablo que se unan a mi compadre lo mira que te quieren lápiz buen singa tu mano le dio su ampli más o de una vez empezando al lápiz consciente pero que fue lo que dijo al principio como de de su compadre se unan al diablo que se unan a mi compadre lo que se unan a mi compadre no entiendo hay que esa parte cita pero que se unan a mi compadre que se unan a mi compadre no hay que se unan al diablo que se unan a mi compadre pero yo no entiendo que lo que dice en esa parte señores y ustedes yo sé que empezó ahora mismo la videoración pero si ustedes saben que esa parte si unan a mi compadre yo no entiendo que lo que está diciendo ahí que se unan a mi compadre bueno vamos a dar el dominante y te quieren la pibu en singa tu mano de saca agua que está violando la ley metiendo más medicamentos que el mismo el man guardia la metiendo más oye lo que vamos a hacer que vamos a darle el verso entero yo no sé si el verso grande pero el verso entero y le damos para traerlo y lo escuchamos más a profundidad ok yo no sé porque él no pega tiene mucho que no pega una canción pero se lo esté duro durísimo yo creo que ésta se pega yo creo que ésta se vaya a pegar poder la capital aunque vamos a darle para ver que exactamente que lo que dice allá mismo en san francisco el tipo de la capital va a pisarte la cabeza con esto maldito nadie que se unan al diablo que se unan a mi compadre y el dominante y te quieren la pibu en singa tu mano que el dominante no te quieren ni siquiera ya tú sabes la pide que que no lo quieren en los minas pero que yo no entiendo cómo no lo van a querer si lo mine lo minas no es que lo minas lo minas pero lo minas es conocido como como el corazón del del rap y de la música de 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 urbana por el lápiz yo no entiendo cómo sería como que ellos no quisieran el lápiz la mamá la abuela del api todavía vive en la mina todo eso eso como eso como que medio loco para decir si algo así lo desacatado en gata violando la ley metiendo más medicamentos que el mismo germán el man llevó su payola y quiere que era tuya que le estamos dando a la blanquita de esto tu color mamey antes por la noticia antes de que te encontremos para lo que queremos vete mutilado es poco los para lo que queremos eso sí eso es que si lo agarra ya tú sabes que cortaba un pedacito tengo tanta rabia que ni dormir puedo ya te usaba el calor me quemo o sea el que tiene metido por dentro el corrito el corrito el corrito cuando te explotemos ojalá que se pegue esa parte cita y esa parte cita se tiene que pegar por lo menos el ticto vaya ahora mismo y haga su video en ticto que ese tal de cita se tiene que pegar o dale de nuevo esa parte cita y me canto esa parte tranquilo coño cuando te explotemos cuando te explotemos cuando te explotemos va a poder dormir tranquilo coño cuando te explotemos por el león y vamos a escuchar la parte de la segunda parte entera en la calle una inundación esto son de mansiones a poder dormir tranquilo coño cuando te explotemos se deben pelear con un león oren por el león desagresia próxima en la calle una inundación esto son de mansiones y también en callejón hasta en la tablita está sonando esta canción esto es una nota de voz para mis enemigos que ellos son más que testigos que es mejor que ninguno jodan conmigo les voy a regalar una licuadora para todos los bandidos que ellos están haciendo una batida de abatidos venga que a mí se me acabó la paciencia tenla para ti para tu maldita descendencia desde regresar a esta frecuencia mamá huevo de este lado no tenemos competencia una fundita date este capo yo nunca pierdo tampoco el pato tiras para adelante que no me acobardo tengo el huevo del tamaño de la nariz de calamardo ahhh y vamos a escuchar esa parte del huevo encantó me gustó el segundo verso no, el chelocha es demasiado duro mi gente no es por nada uno es la pesita y vaina y que se yo que pero el chelocha hay que dársela hay que dársela chelocha va a poder dormir tranquilo coño cuando te explotemos pelear con un león oren por el león de sangre se aproxima en la calle una inundación de sangre se aproxima en la calle una inundación eso es cuando eso es pavo paella y no es sangre que va a estar todo yo sono en mansiones y también en callejón hasta en la tablita está sonando esta canción es una nota de voz para mi enemigo que ellos son más que testigos que es mejor que ninguno jodan conmigo les voy a regalar una licuadora para tu bandido que ellos están haciendo una batida de abatidos ey le va a regalar una licuadora oye que le va a regalar una licuadora dice dice chelocha que le va a al lápiz consciente dice chelocha al lápiz a mozar y a don miguel eso es lo que dice él dice que para que ellos hagan una batida de con todas las frutas ey se lo hace pasa se lo hace fresco oye el dijo que él es un mamagüevo y él no tiene competencia que él de ese lado es un mamagüevo digo yo eso fue lo que yo entendí ¿verdad? espérate a tu maldita descendencia de derrera sale esta frecuencia mamagüevo de este lado no tenemos competencia a él le dice a la otra persona diablo él le dice a la otra persona mamagüevo de este lado coño él tiene que ser más específico sonó como que él se estaba diciendo que él era un mamagüevo coño que la otra persona es un mamagüevo y él no tiene competencia una fundita date de capo yo nunca pierdo tampoco el pato tira pa'lante que no me acobardo tengo el huevo del tamaño de la nariz de calamardo cuando te explotemos voy a poder dormir tranquilo coño cuando te explotemos cuando te explotemos voy a poder dormir tranquilo coño cuando te explotemos cuando te explotemos voy a poder dormir tranquilo mamagüevo cuando salga de ti chelo cha la amenaza con herrera no dj jay con los bañaperros son millonarios en dólares mamagüevo ah él se declaró ahí mismo se declaró un bañaperro pero él está diciendo los bañaperros son millonarios en dólares pero él no es millonario en dólares no sé si fue que se declaró bañaperro o él está diciendo no, no entiendo me encanta esa falta oye se pegó yo no sé ojalá y se pegue porque él necesita una pegada dura dura y yo creo que esta es la canción esta es la canción que lo voy a pegar durísimo durísimo me encantó esta canción así que vamos a darle a play al video original de Chelo Cha para que coja un par de views bacanos aunque yo tengo mucho menos pero si ustedes no han visto si ustedes me están viendo a mí ustedes son 5 o 6 o 7 y pueden ir al video de Chelo Cha y darle su like y view vayan, vayan pero me encantó esta canción muy duro muy duro muy duro se la doy a Chelo Cha así que mi gente ya ustedes saben si les gustó esta video de la canción y si no les gustó lo que ustedes quieran denle like suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones me quité va a poder dormir tranquilo coño cuando te explotemos y si no les gustó y si no les gustó Gracias por ver el video